Arabia Saudita está interesada en promocionar el partido de Sarkozy. Bueno, prohibite al espejo. En estas elecciones regionales, pero también hay que ver que cuando ganó la... También Arabia Saudita manipuló toda la publicidad de Sarkozy hacia la guerra, para que Oland ganara. Entonces, realmente, bueno, ahí es que está la cosa, ¿no? Hipocresía. Y ahora el periodista pagó o subvencionó todos los diarios importantes de aquí de Francia. Ahí lo tienen. Este es el diario Fígaro del 10 de diciembre. Tiene la presidenta de Republicanos, el partido de Sarkozy, que legalizó Sarkozy después del pacto con Arabia Saudita. Ya he dicho que, más no, Arabia Saudita le protege bien el partido de Sarkozy republicano. Le promocioné bien el partido de Sarkozy. Y las Arabia Saudita le subvencioné bien todos los jornais principales de la Francia. Por manipular todo, por proteger el partido de Sarkozy. He dicho, bueno, que Arabia Saudita está a favor de Sarkozy. Arabia Saudita también combatió, o sea, manipuló la publicidad de Sarkozy electoral para que ganase Oland. Entonces, ahora, como Oland está en el suelo, buscaron a Sarkozy y pactaron con Sarkozy. Y Arabia Saudita paga subvención a todos los principales periódicos de Francia. Para que pongan todo a favor de Sarkozy a efectos de las elecciones regionales. Que mañana, el domingo 13 de diciembre, es el último tour. Bueno, no lo tiene. Soy Carlos Alberto Agustácio de Ciburía. Soy un profesor de Gusalera, por el socio del momento de Carlos Alberto Agustácio de Patacha. Otro intento de especialista católica en Medellín contra el terrorismo. Percibido tu proyecto mural por la paz del Medio Oriente. Gracias.